Música Disfruta de el mensaje de la palabra de Dios con el hermano Moisés Deseamos que tu vida sea bendecida a través de esta palabra En el nombre de Jesús te bendecimos Doy gracias al Señor una vez más ya que Él me da la oportunidad de que predique la palabra por este medio Bendice mi vida y bendice la vida de muchos más ya que esta palabra es la palabra que viene de la presencia de Dios Padre gracias una vez más sé que esta palabra dará fruto y el fruto que dará será abundante Porque yo sé que hay corazones que están dispuestos a atesorar esta palabra Gracias en el nombre de Jesús Amén Cuando comparto la palabra por este medio es porque realmente es una bendición para mi vida Es una bendición para las personas que disponen su corazón Reconociendo que cada día somos necesitados del consejo de la palabra Y hoy quisiera compartir en Santiago 1.13 Dice la palabra Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia Y atraído y seducido Entonces la concupiscencia después que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Cuando el pecado es consumado en el cristiano Viene la muerte espiritual Y viene muerte para muchos más Que tremendo es cuando hablamos de este tema Porque me impacta Porque sé que hay consecuencias del pecado Y el pecado más lamentable que hay El pecado más venenoso que existe Es cuando hay relación afuera del matrimonio Entre cristianos cuando hay unidad de una mujer y un hombre Fuera del matrimonio es un pecado Que déjeme decirle que es lamentable Porque la consecuencia es tremendamente lamentable Porque no solamente las dos personas que se unieron Son los perjudicados en este caso Sino que vienen muchos más a ser alcanzados por esa maldición Así es que hoy quiero hablarte de esto Porque si tú anhelas ser guiado del Espíritu Santo El Espíritu te va a ayudar para que antes de que cometas un pecado Él te va a avisar Y si tú lo cometes es porque tú quisiste Pero si tú te dejas guiar del Espíritu Santo Yo te aseguro el 100% Que vas a ser alertado Vas a ser guardado Porque el Espíritu Santo nos está guiando A un nivel muy especial hoy en día Pero cuando nosotros no queremos ser sensibles A la voz del Espíritu Santo en nuestro interno Es cuando podemos llegar a cometer el grave error De consumar el pecado Pero déjame decirte que nosotros hoy en día Estamos siendo capacitados Para que tengamos temor y temblor hacia el pecado Porque no solamente es arrepentirse Confesar el pecado ante un hombre O quizá ministrarse como le llamamos nosotros Decirle a un determinado hermano A determinada hermana ¿Sabe qué? Fallé el Señor Cometí este error Me acosté con la hermana Me acosté con el hermano Le voy a pedir perdón al Señor No solamente es eso Que lindo fuera que solamente los dos Que se han mezclado Son los que saben el asunto Pero cuando el pecado es consumado Se da la luz Se da la luz Y muchos se van a enterar Aunque tú no lo quieras Se van a enterar Porque es lo que la palabra dice Entonces cuando nosotros estamos a punto De cometer un error Siempre el Espíritu Santo va a estar ahí Y si nosotros somos sensibles A la voz del Espíritu Santo Nos vamos a dar cuenta Que Él nos guardó Él nos protegió Pero necesitamos ser sensibles A ese toque interior Así es que hermano amado Si tú has fallado al Señor Arrepiéntete genuinamente Pide perdón al Señor Y yo sé que Dios va a empezar a trabajar A restaurar esos corazones Que también están contaminados A raíz de tu error Porque lo que pasa Es como te digo una vez más Que bueno fuera que solamente Las dos personas Que se mezclaron En el pecado Se revolvieron en el pecado Son los únicos Que estarían condenados Por esa maldición Sino que viene arrastrando A más personas Entonces viene la muerte espiritual No solamente para tú Y para ella Sino para muchos más Entonces es necesario Que le pidamos al Señor Que nos guarde De cometer pecado Porque no solamente es ministrarse Pedir perdón a Dios Y pedirle a los hermanos Que no le cuenten a nadie Vienen consecuencias lamentables Y necesarias Que les enseñemos En las iglesias A los jóvenes A las jovencitas Que tienen que tenerle pavor Al pecado Porque hay consecuencias Hay una maldición terrible Hay muchos que acostumbran A estar pecando A estarse con Ministrando con determinadas personas En las iglesias Pero eso no es La solución La solución Es que nosotros Tenemos que huir del pecado Miren lo que dice la palabra Santiago 1.12 Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá La corona de vida Que Dios ha prometido A los que le temen Si nosotros amamos a Dios Él nos va a guardar Él nos va a alertar Todos De alguna manera Hemos estado a punto De cometer errores Pero que precioso es Cuando nosotros Hemos sido alertados Hemos sido guardados ¿Por qué? Por la misericordia de Dios Porque si nosotros Estamos anhelando ser mejor Anhelando ayudar a otros A salir del fango Del lodo Del pecado Vamos a ser guardados ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Nos va a guiar Así es que yo no vengo Para acusarte Si tú pecaste Pues Abogado Tenemos Dice la palabra Para con el Padre A Jesucristo Pero Necesario Es que no Lleguemos A consumar el pecado Porque si no Estaríamos viviendo Una consecuencia En el futuro Lamentable Donde tus hijos Los hijos de tus hijos Van a venir arrastrando Muchas maldiciones Porque no es lo mismo Cuando una persona Que está sin conocer a Dios Se mezcla Hace barbaridades Con una mujer y otra Hace muchas cosas el hombre Pero ya cuando Hemos conocido a Jesús Como nuestro Salvador Y venimos Y cometemos Esa infracción Yo te aseguro Que vienen consecuencias Lamentables Y yo quisiera Alertarte por este medio Para que prediquen En las iglesias Que no solamente Es Administrarse Después de haber pecado Sino que vienen Muchas consecuencias Y necesario Es que los jóvenes Le tengan pánico Al pecado Porque no Ellos ni se imaginan Ni la menor idea Tienen De la consecuencia Que 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 eso Representa Por eso es que Si tú Te has equivocado Le fallaste al Señor Pide perdón Dios Es un Dios De 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 restauración Dios es un Dios Que restaura Y te puede restaurar Tu vida Y te puede borrar De tu vida Todo eso Claro que sí Porque la sangre De Cristo Nos limpia Dice la palabra De todo pecado Pero que mejor Es si te arrepientes Genuinamente Y nunca Más Pienses en volverle A fallar al Señor Ora por las personas Que están involucradas En el problema Que tú cometiste Para que Dios Les restaure Porque Dios va a restaurar Dios restaura Pero Es un trabajo Tremendo Que Dios Le toca que hacer Empezar a restaurar Familias Empezar a restaurar Corazones Heridas Podiendo evitar ¿Por qué No trabajar en esto? Pidámosle al Señor Yo quiero bendecirte Quiero orar por ti Y si le fallaste al Señor Pídele perdón Pero anhela nunca Volverle A fallar Y que un día Te conviertas En un hombre O una mujer Agradecida Y digas Bendice alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Tu santo nombre ¿Por qué? Porque te has dado cuenta Que Él te ha perdonado Tu iniquidad Tu pecado Y ahora estás Sirviéndole Como un servidor Agradecido Cuando nosotros Hemos experimentado El perdón de Dios Nos damos cuenta Que privilegio Más grande Que tenemos De ser Perdonados Pero no podemos Continuar En la misma situación Y por eso Me he convertido En un mensajero Que quiero alertar De todo lo que el Señor Me pone en el corazón Que te alerte Yo te lo voy a decir Porque Estamos tratando De preparar el camino Para la venida Del Señor Eso es lo que hacemos Lo que estamos preguntando El mensaje Preparando el camino Porque pronto Se avecina Esa visitación De parte de Jesucristo A levantar A un pueblo Que le espera Yo quiero que tú Que tú seas partícipe De esa bendición Hace poco Estaba soñando Que yo me había quedado Había sucedido El arrebatamiento De la iglesia Y es una experiencia A pesar de que Es en un sueño Es una experiencia Tremenda Yo no quisiera Que eso aconteciera En tu vida Si es que Padre en el nombre De Jesús Dejo esta palabra En el corazón De mis hermanos Para que la tomen En cuenta Y sé que será Una bendición Si ellos la ponen En práctica La ponen por obra Papito bendice A la juventud Para que pueda Darse cuenta Que la consecuencia Del pecado Es terrible Y aquellos que te han fallado Papito yo sé que Ellos si se arrepienten Tienen el perdón Y tú vas a empezar A restaurar las familias Que se han contaminado A raíz de una mala decisión Y tú vas a стол buscando Los que te han Ceאी второй Es terrible Cuidado